Panamá ha elegido un nuevo presidente. ¡Misión cumplida, carajo! Luego de tres meses de ardua campaña electoral, el pueblo habló y escogió a José Raúl Molino como el nuevo presidente de la República de Panamá. Molino, el candidato de Ricardo Martínez, obtuvo más del 34% de los votos válidos y alcanzó una cómoda victoria sobre sus rivales. ¡Aquí estamos porque hemos llegado con el voto mayoritario del pueblo Panamá! Bienvenidos a Más Política, un espacio para hablar del acontecer político nacional e internacional. En esta edición analizaremos lo ocurrido el pasado 5 de mayo. ¿Acertaron las encuestas? ¿Quiénes fueron los grandes perdedores? Esto y más en Más Política. Las encuestas de intención de voto esta vez no se equivocaron. Todas indicaban que el candidato por los partidos realizando metas y alianza era el candidato a batir. José Raúl Molino ganó cómodamente la silla presidencial, superando por casi 10 puntos a su más cercano contendor, el líder del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, quien se despegó de los candidatos Martín Torrijos y Rómulo Rúz. Estos cuatro candidatos siempre se situaron entre los cuatro primeros lugares de las preferencias electorales, por lo que no fue del todo una sorpresa. Sin embargo, la segunda parte de la tabla trajo resultados sorpresivos. Sula de Rodríguez Luz, candidata por la libre postulación, superó al candidato oficialista José Gabriel Carrizo, quien quedó sexto en la contabilidad de los votos. Carrizo protagonizó la peor derrota electoral del Partido Revolucionario Democrático PRD, obteniendo menos del 6% de los votos válidos. Maribel Gordón fracasó, al igual que los anteriores representantes de la izquierda, a obtener únicamente el 1% de los votos, aunque superó a Melitona Rocha, quien días antes de las elecciones endosó su apoyo a Martín Torrijos. Este resultado electoral ratificó el liderazgo de Ricardo Martinelli como el principal actor político del país, pese a estar asilado en la Embajada de Nicaragua, con el eslogan Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli, logró transferir su capital político y endosar los votos para un triunfo seguro. José Raúl Molino, considerado un candidato pro-empresa privada, con semblante fuerte y pocas sonrisas, ha sido el elegido para dirigir los destinos del país por los próximos cinco años. Tras la gran victoria electoral, no solo hay dudas sobre el destino del país, sino también sobre el destino de Ricardo Martinelli, quien fue condenado e inhabilitado. Indulto, rebaja de pena, salvo conducto para irse a Nicaragua, un nuevo juicio, ¿mandará Martinelli y no Mulino? Solo el tiempo lo dirá. Este que está aquí, no es títeres de nadie. Los grandes ganadores del pasado 5 de mayo fueron sin duda, el presidente electo José Raúl Molino y Ricardo Martinelli. Sin embargo, Ricardo Lombana, pese a la derrota, superó sus números de la elección pasada y a todos los partidos tradicionales. Tras el resultado, Lombana se autoproclamó el líder de la oposición. Una de las sorpresas de la noche fue el resultado nacional de Zuley Rodríguez, ya que superó en votos a los partidos PRD y Panameñismo. Sin embargo, su derrota por la alcaldía de San Miguelito y la diputación la dejó bastante mermada. El gran fracaso de la noche fue el resultado electoral del PRD y del vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien no alcanzó el 6% de los votos. El resultado de Carrizo confirmó el no vas del pueblo. Este resultado sepultó a Carrizo y no le dejó margen para ser considerado un actor político notable de cara al futuro. Otro gran ganador de los pasados comicios fue el diputado Juan Diego Vázquez, líder de la coalición Vamos, ya que su movimiento alcanzó 20 escaños en la Asamblea Nacional. Vázquez fue catalogado por Molino como el líder de la oposición. Panamá ha escrito un nuevo capítulo en su historia política y su presidente electo, catalogado como centro de derecha y proempresa privada, enfrentará grandes retos durante su administración, que culminará en 2021. ¡Gracias!